Música Que tal amigos coleccionistas bienvenidos a un video más de los full review del canal y ahora ni más ni menos que traemos el DC Deluxe Edition Batman adaptación de la película de 1989 mi nombre es Francisco Abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico sean todos bienvenidos Música Música Pues bien aquí tenemos este tomo que nos llevó prácticamente Smash a nuestros estantes entonces ya vamos a checarlo a ver de qué trata aquí tenemos pues el título igual imagen de el póster que se utilizó en aquel entonces Dennis O'Neill el que adaptó este guión a lo que era el cómic Jerry Orway el excelente dibujante que en aquel entonces pues ya era y gozaba de fama y tenemos a Steve Olive que fue el encargado de los colores y John Constanza el encargado de las tipografías aquí tenemos esta bella imagen con cubre polvos se ve muy padre el lomo igual trae Batman adaptación de la película de 1989 el título y también tenemos lo que es los autores que viene siendo pues O'Neill, Orway y el logotipo de DC Comics y en la parte de atrás en la contraportada pues trae esta descripción de lo que podemos encontrar en este tomo el precio salió en 379 la edad es para mayores de 13 años igual aquí viene una pregunta de dónde saca esos maravillosos juguetes qué es sacada ni más ni menos que de la película también y de la adaptación aquí ya viene explicando un poquito sobre esta adaptación Batman adaptación de la película de 1989 presenta por primera vez esta célebre versión de la cinta premiada por la academia en un volumen de lujo en pasta dura esta edición de 30 aniversario incluye la obra original completa así como escaneos de alta calidad en todas las páginas originales de Orway en blanco y negro eso es también el plus que viene en este tomo y pues por lo cual pues tiene que ser equivalente a los 379 pesos me imagino bien pues en México se había publicado esta edición de 1989 en pasta suave salió en ese mismo año en el 89 cuando se estrenó la película y aparte pues el precio era de 5 mil pesos de aquel entonces ahorita no lo tenemos en la colección ya no lo encontré así que hicimos nada más la reseña de este tomo en aquel entonces 1989 fue un año de cambios fue un año pues que tenía muchas cosas a nivel mundial a nivel nacional etcétera y por lo cual también funcionó mucho lo que era esta película que despuntó de Tim Burton creyendo que a lo mejor no iba a funcionar porque pues el actor Michael Keaton venía de hacer la película de Videojuice era algo de comedia era algo pues que sencillamente no tiene nada que ver con Batman pero creían que a lo mejor el actor no podía funcionar para esta película y si fue así ya que normalmente pues creíamos que era algo de comedia y ahora pues lo hicieron en algo pues más oscuro le dieron su lugar al personaje de Batman como debe de ser y pues de ahí en adelante surgió en 1989 lo que es la Batmanía que cabe destacar que antes de llegar a los 90s cuando se estrena lo que es pues la muerte de Superman en cómics que fue el boom del cómic este vino siendo uno de los que fueron precursores de todo eso ya que pues en DC Comics estaban haciendo las cosas ya un poquito más modernas cambios en la empresa en los cómics en los personajes y este al llegar al cine y de esta manera fue uno de aquellos cambios podemos decir boom del cómic desde antes claro está que Batman pues tiene su lugar y funcionó muy bien con esta película de Tim Burton aquí pues tenemos al actor Michael Keaton ya enfundado en su traje de Batman y tenemos a Jack Nicholson que pues también hizo un excelente personaje un excelente Joker de aquel entonces bien pues este tomo tiene su cubre polvos o su sobrecubierta como varios lo mencionan aquí viene la pregunta que le hacen ahí mismo en la película ¿Quién eres? de hecho todo mundo lo veía en los comerciales cuando anunciaban una especie de tráiler en la televisión abierta y él contestaba Soy Batman ¿Quién eres? Soy Batman algo así y hablaba con su vocecita así y aquí tenemos el logotipo de la batiseñal un Batman también un personaje creo que es Bullock o no sé no es otro de los de interiores esto es lo que trae buen material como siempre en lo que es la protección muy buena y pues pasamos a lo que es el tomo bien pues aquí viene lo que es la batiseñal que es la que más conocemos todavía de los Batman que es este circulito amarillo con este logotipo así vamos a hacerle un acercamiento nada más es el que todo mundo conoce el de esta película es el que se manejó y pues realmente hasta la fecha lo que no me gusta de estos tomos de pasta dura y que vienen con este mate es que se tienen a veces a manchar mucho o a rayar hay que cuidarlos muy bien para que no se rayen bien aquí tenemos luego luego el amarillo que entra por nuestra vista deslumbrando y pues tenemos el logotipo también aquí de Batman ya un poquito más estilizado aquí se desenfocó un poco pero ya lo tenemos aquí muy bien solamente en un fondo negro aquí también tenemos lo que es la batiseñal en grande en tonos grises con negro y tenemos los créditos pues autorales Batman adaptación de la película de 1989 de Lux Edition y viene los cuatro artistas también mencionando a los creadores de Batman que fue Bob Kane y Bill Finger como ya saben pasamos luego luego lo que es la página de presentación combinada con lo que es la columna de los créditos editoriales y tenemos luego luego aquí el extendible de las dos imágenes que es una sola para que veamos en su esplendor lo que es y viene en la contraportada Alfred esta Kim Basinger que era la actriz tenemos a Jack Nicholson digo a Jack Nicholson aquí y aquí tenemos a Michael Keaton en este póster que se utilizó y empieza luego luego pues la narración de lo que ocurre en la película es una adaptación o sea una adaptación es tratar de hacer que todo lo que veas en la película o en otra cosa lo pongas prácticamente igual tratando de rescatar al máximo los detalles aquí lo que se valora es pues que trajeron lo que son estos escáneres en blanco y negro de los dibujos de Orway entonces para mí es tan excelente porque así vas comparando lo que se hizo en lápiz lo que se hizo en tinta y lo que se hizo ya en la impresión final a color como verán si se ve muy bien realmente pues está excelente aquí en esta página doble es esta misma y pues no la quisieron dividir en dos por lógica y entonces se aprecia mucho mejor el dibujo de Orway es genial sinceramente es de los mejores en cuanto a lo que es el dibujo de rostros como podrán ver los artistas que aparecieron en aquel entonces los actores pues son dibujados de la mano de Orway de una manera excelente muy bien parecidos no cualquiera puede hacer dibujos de rostros de personas ya reales y pasarlos así entonces este si se pulió estuvo muy bien chequen las imágenes y lo comparas con los de la película y pues son prácticamente idénticos entonces está muy bien esta película en ese año cuando se estrena pues como ya les dije pues empieza la batmanía pero pues bajo el contexto de lo que todo ocurría en el mundo funcionó demasiado bien y porque en el mundo porque pues hubo muchas cosas a nivel mundial una de ellas pues fue la caída del muro de Berlín o sea se acabó la guerra fría en 1989 prácticamente aquí en México por primera vez funciona el internet en 1989 hay comunicación de internet por primera vez y también pues teníamos al presidente Carlos Salinas de Gortari en aquel entonces que había empezado pues en 1988 estábamos esperando con ansias el mundial de fútbol de Italia 90 pasaban tantas cosas aquí en la televisión abierta las caricaturas que había era Massinger Z los Thundercats los Transformers y parte de todo eso de nuestra niñez pues vino a envolverse con esta Batmanía que en todos lados la veías de hecho en la televisión abierta estaban los comerciales de la película por todos lados había muchas cosas que adquirir playeras vasos Pepsi vasos de la Pepsi claro está etcétera etcétera gorras de lo que sea figuritas todo 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 lo podías encontrar y querías comprarlo porque querías ser parte de la Batmanía después de lo que fue esta película y bien pues regresando a lo que es el cómic se agradece que hayan metido estas páginas al igual aquí trae la huellita que venían como con los cintillos o las cintas que le ponían en todas las que eran las hojas para la adaptación las hojas de este tomo vienen muy bien papel couché no tan delgado viene con una calidad muy buena y para tenerlo en la colección pues yo creo que está de lujo entonces es excelente para muchos pues ya pasó el tiempo en cuanto a lo que ocurrió y pues en aquel entonces nosotros disfrutábamos de este Batman que era totalmente diferente a lo que creíamos que iba a ocurrir ya que pues normalmente teníamos en mente lo que también se repetía en la televisión en aquel entonces que era la serie de Adam West la que era cómica de los sesentas entonces muchos decían bueno pues los cómics son para niños los cómics son para reírse para disfrutar etcétera y todo es color de rosa felices y contentos como todo lo que ocurría en esa serie psicodélica que ya tenía pues 20 años antes que se había hecho pero muchos pensaban que así iba a ser esta película y pues gracias a Dios no fue así tuvimos un Batman que ya le dieron su lugar un Batman que después ya vimos que era el que merecíamos un Batman oscuro un Batman que luchaba pues con todas sus fuerzas contra la maldad de Ciudad Gótica que era una ciudad oscura prácticamente llena de delincuencia entonces eso vino a renovar todo lo que era lo de los cómics en aquel entonces antes de llegar a lo que era la muerte de Superman en los 90's pues nos encontramos con esta película que también hizo de las suyas y yo me atrevo a decir que fue también el primer boom del cómic después de esto con esa película de Batman ya que pues después cuando surge lo que es la muerte de Superman viene el verdadero boom del cómic otra vez y despuntan las ventas de este de los cómics de este noveno arte ya tan conocido ahora y sin esto no podríamos tener lo que ahora disfrutamos o sea yo le doy como que si esta película con la batmanía fuera el precursor de todo lo que viniera después claro está que superado por la muerte de Superman después pero juntos le dieron el lugar a lo que era el cómic ¿por qué? porque después de ver la película todo mundo quería tener todo lo de Batman hicieron esta adaptación en cómic y todo mundo corría a los estantes para lograr tener pues algo ya impreso de la película y así muchos llegaron a leer su primer cómic al tener esta adaptación en sus manos y de ahí ya empezaron a coleccionar más y más revistas de aquel entonces no sólo de DC sino de Marvel Comics y de algunas otras más como las europeas porque se dieron cuenta de que el cómic también podría ser llevado al cine y ahora pues ya al pasar tantos años nos damos cuenta de tantas maravillas que han llegado a la pantalla grande que sin lugar a dudas se disfrutan ahora más que antes y estamos en una época pues excelente sin embargo 1989 fue un gran año para lo que era pues en aquel entonces el ambiente cómic querido bien pues como verán es un excelente tomo aquí tiene ya lo que son los plus de imágenes al tener la finalización de la historia y tenemos y tenemos estas bellas postales que se ven excelentes miren igual también sacando lo que es la de blanco y negro y la de a color miren esta excelente muy padre la verdad y si es digna de tenerla pues ya ahí guardadita para checarla de vez en cuando con estos bocetos de los personajes aquí tenemos a la bella Kim Basinger que en aquel entonces era ya muy popular y también era una actriz que pues todo mundo quería tener en sus películas por su belleza aquí tenemos a Jack Nicholson que no hace falta pues presentarlo ya sabemos quién es todo lo que ha hecho en el cine y que pues en aquel entonces hizo un excelente Joker claro que muy diferente a lo que ahora tenemos ya en los cómics incluyendo en algunas de las películas de ahora igual los diseños de los rostros como vuelvo y lo recalco están muy bien llevados a lo que es la tinta el cómic aquí tenemos este también que ya lo vimos pero aquí ya en manera de póster y pues por último tenemos este Batman aquí al último tenemos las biografías de los autores y ya termina con lo que es esta imagen amarilla en este genial tomo pastadura aquí igual trae lo que es el título los artistas y el logotipo de DC Comics pues como verán ya ha pasado tanto tiempo de todo esto entonces pues tenerlo en esta edición pastadura está muy bien por si no lo han conseguido y pues se tienen que dar la oportunidad de tenerlo pues adelante yo creo que es un buen precio para lo que es 379 pesos a lo mejor ahora ya lo puedes encontrar un poco más barato realmente en alguna oferta o algo así entonces puedes aprovechar pues para tenerlo en la colección bien pues por mi parte es todo espero y les haya agradado este chequeo de full review de nuestro canal no olvides darle like compartir y ya sabes mándanos tus propuestas para que pongamos aquí en mesa lo que es la revisión de lo que deseas si es que lo tenemos en la colección o si es algo nuevo que va llegando bien pues espero que se la estén pasando muy bien que tengan un excelente día y de parte del grupo de coleccionistas de cómics de Tampico les mando unos abrazos poderosos el próximo de la cintura un saludo y de parte de la cintura y de parte Gracias.